Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de su programa Aroma a Negocios. El día de hoy tenemos un programa muy especial en donde vamos a hablar acerca del talento en las empresas y cómo poder hacer estos vínculos de una mejor manera. Por supuesto que vamos a tener también la sección de Negocios Sustentables con Elisa y Taís. Y claro, nuestra invitada estará con nosotros al final de nuestro programa, Lidia Rosado. No se pierdan nuestra sección con la entrevista. Los esperamos aquí en Aroma a Negocios. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí con nosotros. Antes de iniciar nuestro programa, quiero recordarles nuestro número de WhatsApp para que nos puedan enviar preguntas, comentarios o saludos también. Es el 826-114-1555. También podemos enviar mensajes a través del Facebook en arrobaFaseJum. Maestra Taís, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Jared. Con un poquito de calor, pero muy bien. Ya casi se nos está acabando el verano, maestra. Bueno, cuando se acabe, entonces vamos a decir que nos hace falta el calor. Exacto. Antes de iniciar con el tema, quiero dar algunos saludos que se quedaron pendientes la semana pasada y no queremos pasar por alto. Nos mandó saludos Estela Mares, le gusta mucho el programa. También Carolina Fuerte, Adriana Ruiz, maestra, te mandamos un saludo. Margarita Solorio, muchas gracias. Y también un saludo especial para Esther Granobles, que también nos mandó saludos. Maestra Taís, el tema de hoy está muy interesante y habla acerca de cómo podemos hacer este vínculo entre lo que la empresa necesita y las características o las personas que acuden a solicitar un trabajo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué es importante que nosotros podamos conocer esto? Fíjate que una de las razones por las que nosotros estamos aquí en este programa es para que los negocios se desarrollen de la mejor forma posible. Eso en un lenguaje de negocio sería que sean productivos, que generen rentabilidad, que sus procesos sean eficientes. Y sabes, Jared, que lamentablemente en algunas organizaciones no hay eficiencia porque las personas que llegamos a trabajar allí no tenemos el perfil o no estamos lo suficientemente capacitadas o experimentadas para determinados cargos. El Departamento de Recursos Humanos es el experto y debiera ser el especializado en ubicar al trabajador en el puesto. Eso va a lograr objetivos individuales en él y objetivos organizacionales para la empresa. ¿Por qué no se logra, Jared? No se logra porque a veces estamos apuraditos contratando o utilizamos alguna persona que conocemos que nos cae muy bien. Reciclamos lo que hay por ahí. Hacemos lo que llamamos reclutamiento interno, pero no lo hacemos bien porque el reclutamiento interno es positivo cuando se hace correctamente. y se llenan los vacíos administrativos con personas que no están capacitadas. Eso genera frustración y por ende todo lo contrario a la productividad. A veces no se da la pérdida, pero se da un retraso, un ambiente muy lento. Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo vincular? ¿Cómo hacer ese clic con el trabajador? Yo lo hemos dicho acá cuando hablábamos del propósito y decíamos las personas deben querer trabajar en nuestra organización. Eso es bien importante. Eso es actitud, ¿verdad? Pero hace falta otra actitud que es el conocimiento. Y ese conocimiento nosotros como organización lo detectamos a través del reclutamiento. Fíjate que Recursos Humanos tiene todo un proceso. Se hace un reclutamiento y luego una selección de personal. Pero antes de irnos al reclutamiento y a la selección, la recomendación que tenemos los que trabajamos en Recursos Humanos es tener una descripción del puesto. Porque, ok, hacemos un excelente... ¿Cómo haces el scouting? ¿Cómo haces esa pesca? Tú dices, me parece, quiero que venga Jared a trabajar conmigo, pero ¿dónde la voy a ubicar? Entonces, el trabajo no es que quiero que Jared trabaje conmigo. El trabajo correcto es, quiero llenar este vacío administrativo o el lugar que usted necesite ocupar. Y entonces, en función de ese puesto, usted va a buscar a la persona. Entonces, digamos que el primer paso, antes de lanzarme yo a hacer este marketing de RH y hacer campañas de te busco o se busca, yo como empresa debo de tener claridad de qué es lo que voy a ofrecer, qué es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? O sea, ¿de qué se compone este espacio que le llamas tú este trabajo? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son las funciones? ¿Y voy llenando yo un documento, por llamarlo de alguna manera? Sí, de hecho, fíjate que hablando ahora contigo, se me ocurrió un ejemplo bien práctico que utilizamos las amas de casa. ¿Cuándo nosotras gastamos más cuando vamos al supermercado? Cuando no llevas la lista. Cuando no llevas la lista. Cuando no has comido. Cuando no has comido, lo iba a decir, iba a decir cuando tienes hambre. Cuando hacemos compras y no hemos revisado el refrigerador para ver qué hay allí que me aguanta una semana más y que no debo comprar más y más y más zanahorias si ya tengo un montón de zanahorias en la nevera. Eso mismo tenemos que hacer en las organizaciones. Antes de lanzarnos a hacer un reclutamiento y una selección y queremos el clic y el propósito y todo aquello interesantísimo para la empresa, tenemos que revisar nuestra nevera. ¿Qué tenemos? Y por eso es importante que lo hayas mencionado. ¿Qué podemos utilizar de lo que está dentro de la organización? ¿Cómo pudiéramos hacer un reclutamiento interno? Pero si es necesario hacer el externo, pues nos vamos allá. Con cualquiera de los dos tipos de reclutamiento que nosotros utilicemos, hace falta tener una descripción del puesto. Y es ese paso que a veces las organizaciones se saltan porque sencillamente no se ha hecho la descripción del puesto, Yaret. Sabemos que hay alguien que recibe a las personas, que trabaja en ese horario, que porta tal uniforme, pero nunca se ha escrito cuál es su función. ¿Por qué necesitaríamos, aparte de que nos va a servir para encontrar a la persona correcta, ¿para qué más nos sirve esa descripción de puesto? En primer lugar, debemos partir de que el proceso de reclutamiento y selección es un proceso costoso. Invertimos tiempo en nuestro personal, llamando, entrevistando, buscando. Y entonces, si nosotros describimos, ahorramos el tiempo porque sabemos cuál es el perfil de la persona que tenemos. Será bueno que yo te dijera que tiene una descripción de puesto. Adelante. Porque quizás nuestros televidentes quisieran saber. Una descripción de puesto tiene, en primer lugar, el nombre del puesto. Claro. El nombre del puesto, perdóname, es secretaria. Secretaria, analista de personal, supervisor, coordinador, profesor. Y fíjate que los profesores podemos tener diferentes nombres del puesto. Auxiliar, titular, ¿verdad? Tenemos también el puesto de con quién vamos a trabajar. Es decir, cuál es el establecimiento en la estructura organizacional que va a tener esa persona. A quién le rendirá cuentas, quiénes van a ser sus pares o si va a ser jefe de alguien. Eso también es bien importante. ¿Quién está, a quién le reporta y si tiene a su cargo personas? Otras personas. En la descripción del puesto, Yaret, debe ir incluidas las competencias de la persona. Y fíjate qué importante. Porque qué son esas competencias, son esas habilidades, ese conjunto de conocimientos que tiene que portar el trabajador para ocupar ese puesto. Tú decías, secretaria. ¿Qué se espera de una secretaria? Que maneje algunos paquetes de office, que sepa tratar con las personas, tenga buena presencia. Todo eso va descrito allí. Que sea ordenada, disciplinada. Responsable, puntual, todo eso. Y a mí me encanta la descripción del puesto. Me fascina. Claro, si no tienes eso, entonces cualquier persona puede llenar el hueco porque no sabes qué es lo que se necesita. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, han llegado a algún lugar y encuentran a una secretaria toda brava y usted dice, pero si me trató mal. ¿Y por qué ella está de esa forma? ¿Por qué ella está en ese puesto? Porque ella dice, ¿por qué me pusieron de secretaria si yo lo que soy es tal cosa? Eso sucede. Al principio todo nos gusta. Sí, sí, yo acepto el puesto. La persona necesita el trabajo. Pero después eso le va a representar problemas a la organización. Por eso la descripción del puesto es, coloco el ejemplo de nuevo, es la revisión de la nevera. ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? El nivel educativo. Si queremos a alguien con nivel de maestría, de doctorado o sirve solamente con una licenciatura. Bachillerato. O bachillerato, que hable varios idiomas o con el idioma español es suficiente la experiencia que tenga la persona. De manera que tecnología ahora es un requisito, ¿no? Ya no es un deseable, es un requisito. Y yo recuerdo cuando mi mamá le decía a mis tíos, oh, ahora no solamente hay que ser bachiller, porque ya todo el mundo es bachiller, ahora hay que tener una licenciatura. Y ya los que somos licenciados hay que hacer una maestría. Y yo terminé mi maestría y dije, nada, me monto en el doctorado porque hay muchos magísteres. Entonces, pero es donde tú quieras cubrir, en el espacio que tú quieras entrar. Entonces, es una preparación bien interesante porque mientras las organizaciones están buscando a las personas, las personas se están preparando para entrar a las organizaciones. Así, súper breve, porque ya casi nos vamos, son las 5 y 15. Quiero decirte que una ventaja muy grande que tiene esa descripción es que va a generar ese click del que vamos a hablar más adelante. Y ese click que todos queremos que se logren los objetivos de la organización se hará solamente cuando la empresa defina qué necesita y apunte a eso que necesita. Excelente. Así que no se pierdan nuestro último bloque con la especialista para hablar profundamente sobre este tema. Vamos a un corte.